Desde las 8 horas de este lunes 1 de mayo, distintas organizaciones sociales, sindicatos y grupos de trabajadores iniciaron la tradicional marcha del Día del Trabajo, en la que exigieron empleos dignos y salarios justos, así como justicia por la muerte de la estudiante arrollada durante una manifestación el pasado miércoles, al igual que la muerte de 41 niñas fallecidas durante un siniestro en el hogar seguro Virgen de la Asunción. El secretario general de la Confederación de la Unidad Sindical de Guatemala, Carlos Mancilla, dijo que la principal exigencia es el respeto a los derechos humanos y laborales, pero también aseguró que el actual gobierno debe garantizar el acceso a empleo digno y salarios justos, en un país donde más de la mitad de los 16 millones de habitantes vive en pobreza y en pobreza extrema. Asimismo demandan que la lucha contra la corrupción no disminuya, por medio de la depuración de un proceso de rescate, dignificación, imagen y limpieza del nombre del Congreso de la República a través de los diputados honestos, además de la depuración de las dirigencias corruptas de los partidos políticos. La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, saludó este lunes con un mensaje a la clase trabajadora y dijo que el gobierno del presidente Jimmy Morales está comprometido con impulsar el trabajo digno en Guatemala. En su opinión, uno de los grandes desafíos que tiene es promover el empleo digno que impacte a la reducción de la desnutrición, la violencia, la migración y la pobreza. El procurador de los derechos humanos, Jorge de León, aseguró que pese que en Guatemala existe acceso al empleo, la mayoría de personas no tienen los ingresos mínimos para dar una vida digna porque tienen que trabajar en el sector informal, donde no tienen prestaciones. La manifestación salió de la 26 calle y 26 avenida de la zona 5, en frente del Monumento del Trabajo, conocido comúnmente como el Muñecón, y la cual concluiría en la Plaza de la Constitución. Para DCATV informó Noé Pérez.